¿Qué es el premio? 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 De motivar, de demostrarle a todo el mundo que lo imposible también es posible para el que cree, para el que tiene fe y el que tiene resiliencia. Aquí estoy, luego de 11 años, el noviembre del 2011, el 11 de noviembre del 2011 fue el día que me amputaron, ya hace 11 años. 11, 11, 11. 11, 11, 11, una fecha importante en mi vida. Claro. Luego de 6 años decidí bautizar mi primer libro, Más allá de mis manos. Después de una década, 10 años decidí bautizar mi segundo libro. Entonces, para mí es una fecha que me inspira, me motiva a seguir continuando y aportando mi granito de arena para todo el mundo. Cuando hablas de las amputaciones, ¿fueron todas en el mismo proceso? Los doctores tenían previsto hacer varias operaciones. Yo entendía que el tiempo era oro. Entonces decidí, con tan solo 12 años, que fuera una sola amputación, una sola operación, porque quería continuar con mi vida, quería seguir asistiendo a la escuela. Entendía que mientras más operaciones iban a ser, más tiempo iba a demorar. Una de las cosas que me impresiona, decidí, tenías 12 años. Hay gente que a los 60 no se anima a decidir algo así. ¿Y tu papá qué dijo en ese momento? Mira, mi papá ha sido una de las rocas más sólidas que ha tenido mi vida. Mi familia como tal, mi hermana, mi mamá, me han inspirado y me han motivado siempre a dar más. Incluso cuando el objetivo es la aceptación. Una vez que aceptamos lo que estamos pasando, las puertas se nos abren y entramos en ese camino de entender lo que nos está pasando. Todo pasa, todo fluye, todo nos deja un aprendizaje. Soy ejemplo hoy día de que es así. En los dos libros me enfoco en lo bonito. Y en lo no tan bonito también me ha dejado una experiencia. Y un aprendizaje de mostrar quién soy. Y todo, 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 todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de este camino. Lo vamos a mostrar bien, porque yo en estas cosas soy muy torpe. Pero el primero al que él se refiere es más allá de mis manos. Y el más reciente es más allá de mis pasos. Y el más reciente es más allá de mis manos.